Ya ha pasado un largo tiempo y hoy todo ha cambiado Igual ya es parte del pasado, lo que un día por ti yo sentí Ya ha pasado un largo tiempo y hoy todo ha cambiado Igual me acuerdo del momento en el que yo te conocí No quiero que pienses que te ando buscando Tampoco que te inventes que te he estado llamando No quiero que pienses que te ando buscando Tampoco que te inventes que te he estado llamando Yo solo quiero que te acuerdes de mí